Bien chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Les recuerdo que cuando iniciamos ya la clase hay que activar cámara para los que no la tengan activada. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva unidad en la asignatura de etimologías, que es la unidad número 3. Esta ya es la última unidad de la asignatura y estamos prácticamente en la recta final de todos los contenidos. Realmente ya lo que vamos a estar viendo en los siguientes temas es bastante cortito, mucho de vocabulario y nos vamos a estar enfocando en la comprensión de cómo de las palabras que utilizamos en español, cómo cada una de estas palabras se encuentra conformada por raíces latinas. Ya hemos visto prefijos, sufijos, qué significan algunos prefijos, qué significan algunos sufijos, ya hemos visto los sustantivos, principalmente en las definiciones y ahorita vamos a estar viendo adjetivos. Todo esto es lo que va conformando la construcción de las palabras en español. Vamos a ver que cada una de las palabras que utilizamos en nuestro vocabulario cotidiano está compuesto de dos, tres, a veces hasta más raíces latinas. Y esas raíces latinas son de diferentes naturalezas, como les dije, pueden ser verbos que también los vamos a revisar, pueden ser adjetivos, pueden ser diferentes tipos de morfemas y pueden ser los sustantivos que estuvimos revisando, tanto para una sola palabra como para frases completas. Vamos a comenzar en este caso con los adjetivos numerales, es decir, aquellos que se refieren a la utilización de números. Obviamente no vamos a revisar todos los números que hayan aquí, porque nos llevaría prácticamente si profundizáramos en cada tema, cada tema podría llevarse todo el contenido de la asignatura. Entonces, como siempre les repito, no es necesario que se memoricen en un 2x3 las palabras que les voy a estar presentando en las diapositivas del PowerPoint, pero sí es muy importante que comprendan qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos estudiando, para que cuando se les marquen las actividades, ustedes simplemente revisen su material y puedan estar haciendo las tareas. Bueno chicos, estos adjetivos numerales se clasifican en tres diferentes, unos son los cardinales, otros son los ordinales y finalmente tenemos los distributivos y cada uno tiene funciones diferentes, aunque en las tres clasificaciones estamos hablando de números. Los cardinales son los que nos indican el número de objetos que existen y son los que utilizamos de manera más común en nuestra vida diaria, como por ejemplo decir, ahí hay dos perros, compré una docena de huevos, o sea 12 huevos y así sucesivamente. Aquí únicamente les presento un pequeño extracto de números que son los más básicos, ahora sí que cuando estamos aprendiendo algo nos enfocamos en lo más sencillo, que es del 1 al 10, el 100 y el 1000, porque de cierta manera también son los que más les van a hacer de utilidad para distinguir de qué número cardinal se desprenden algunas palabras en español. Aquí les pongo que unos es el número uno, duo es el número dos, tres tría es el número tres, cuatro es el número cuatro, quinque significa cinco, sex significa seis, septem significa siete, ocho, 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 nueve, nueve, dechem, diez, centum, cien y mile, mil. Ahora, vamos a ver cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana con el siguiente ejercicio, dice que indica el significado de las siguientes palabras y señala de qué número cardinal procede. Aquí les pongo una lista de palabras decena, dualidad, duplo, milésima, noviembre, semestre, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que yo les voy a dar unos minutos para que con su celular o con su computadora busquen en google el significado de las palabras que les estoy poniendo aquí y si pueden, si logran encontrarlo, que también me pongan de qué raíces latinas provienen. ¿Cómo lo pueden hacer? Entran a la barrita de google y ponen decena, significado latín. Esta es una manera sencilla de encontrar no sólo qué significa la palabra, sino su origen y de sus raíces latinas y de ahí van a inferir de qué número cardinal proviene nuestra palabra. Bien, vamos a dar unos 10 minutitos para que tengan chance de buscar todas las palabras y de preferencia con todas sus raíces latinas y ahorita vamos a estar revisando qué encontró cada quien. Gracias. 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 Bien. Vamos a comenzar a revisar los significados de las palabras. ¿Quién quiere mencionar el de decenas? Gracias. 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 La decena es un conjunto conformado por 10 unidades. Como podemos ver tanto en la palabra como en su significado, el número cardinal que procede es el... Esa, aquí le puse uno. Tengo que corregir. Es el diez, que sería dechem. Viene de dechem diez y también viene del sufijo ena que significa el sulfido ena Significa perteneciente a, es decir, estos 10 ítems u objetos pertenecen a un conjunto formando una decena. ¿Quién encontró el de dualidad? ¿Quién quiere mencionar dualidad? Dos. Dos. Ok, dos. ¿Y su significado? Dos caracteres en una misma persona. Ok, es una de las definiciones, bien. Una dualidad es una existencia de dos fenómenos en el mismo objeto. Por ejemplo, masculino-femenino o que es tranquilo y por momentos ya es muy apasionado. Apasionado es cuando dos cosas generalmente opuestas se pueden encontrar dentro de un mismo objeto. Y como vemos aquí viene también de Duo, que Duo da este, de lugar a dos, junto con Alice, que sí que indica relación de pertenencia, es un sufijo. Y dat, que también es un sufijo, que nos indica cualidad. Sería Duo alis dat, que se convierte en la palabra dualidad, la existencia de dos fenómenos en el mismo objeto. Bien, duplo. Doble. Dos. Ajá, doble. Bien, que es dos veces el mismo número o cantidad de cierta cosa, por lo tanto viene de Duo. También Duo le da origen a la palabra duplus, que significa doble. Y pues vemos que efectivamente nos habla de dos en dos. Milésima. Significado de milésima. Milésima. Que ocupa el lugar mil en una serie. Ok. Y que su... Ok. Que su vocablo en latín es milésimos. Ajá. Puede ser una posición número mil o parte resultante de cuando dividimos algo entre mil o en mil. Viene, por lo tanto, del número cardinal mile, que como vimos en la diapositiva anterior, es mil. Y también podemos encontrar el sufijo esiumo, que significa partes iguales. Tenemos aquí mil partes iguales. Ese es el significado de milésima. Noviembre. ¿Qué significa noviembre? ¿De dónde viene? ¿Qué encontraron? Pues a mí eso me parecía como el día del mes. O sea, el mes no... Ok. Es el undécimo mes del año, pero vemos que viene de novem, que significa nueve. ¿Por qué será esto? Tiene una historia. Lo que sucede es que los antiguos romanos manejaban un calendario. Diferente al nuestro. Su año comenzaba en marzo, no comenzaba en enero. Y por lo tanto, noviembre no era su mes undécimo del año. Era el noveno. Y de ahí que salga de noven, que es nueve. Siguiente semestre. ¿Cuál es el significado? Período de seis meses. Período de seis meses. Ajá. ¿Encontraron raíces latinas? No. Ok. Es un periodo de seis meses. Viene... Septimana. ¿Qué es septimana? Septimana. ¿Qué viene del latín septimana? Bueno, ahí ya continuamos. Viene de sex, que es seis. Y mencins, que es meses. Y estre, que es propio de... Propio de un... De seis meses. O sea, un periodo de seis meses. Semana. ¿Qué es una semana? Siete días. Ajá. Un periodo de siete días. Y por lo tanto, ¿viene de qué número, cardinal? El siete. Septem. El siete. Que es septem. Y este... Vamos a ver ahora otra palabra. Septiembre. Que me imagino que les pasó lo mismo que en noviembre. Vieron que era el noveno mes del año. Pero ¿por qué viene entonces septiembre de septem? Por la misma situación que en noviembre. Al moverse el año, septiembre era el mes número siete del calendario romano. Y por eso le asignaron ese nombre. ¿Qué significa trilingüe? Que abre tres idiomas. ¿Qué más? Es alguien que habla o que emplea tres lenguas. Por lo tanto, ¿de qué número, cardinal, viene? Tres. 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 Que también se menciona como tres en latín. Viene de tri, tres o tres, tres. Que es un número tal como lo usamos en el español. Y lengua, que significa lengua. Trivial. ¿Qué significa trivial? Algo que no tiene importancia. Algo que no tiene importancia. Bien. Pero aquí les pongo que proviene del número tres. ¿Alguien encontró la historia de la palabra trivial? No. Confluencia de tres caminos, me pareció eso. Correcto. Bien. Trivial, en realidad, si tradujéramos las palabras del latín que viene al español, tendríamos la traducción de tres caminos. No obstante, ¿por qué decimos que significa algo sin importancia? Porque se decía que para llegar a Roma habían tres caminos diferentes. Y en esos caminos coincidían viajeros y comerciales principalmente. Obviamente gente que no se conocía entre sí. Lo que daba como resultado de esa convivencia eran pláticas que al no conocerse carecían de importancia o de verdadero contenido. He de ahí que del uso de esos tres caminos mencionaban que se daban pláticas triviales, algo sin importancia. Universidad. ¿Cuál es el significado de universidad? Una institución de educación superior. Es una institución de enseñanza. Viendo la palabra universidad, ¿de qué número cardinal viene? Unos. Unos. Muy bien. Viene de unos y también viene de vertere, que es doblar, que nos da esta cualidad de cambiar a las personas dentro de este proceso de enseñanza. Y se utiliza unos porque se considera que las personas que se encuentran dentro de una universidad tienen una sola meta o un mismo objetivo. Uniforme. ¿Qué es uniforme? ¿Qué tiene o presenta una misma cosa? Tiene una misma forma, es un conjunto similar y viene del número cardinal. ¿Cuál creemos? Unos. Unos. Unos también. ¿Por qué? Una misma forma. Cuadrícula. ¿De dónde viene cuadrícula? ¿Es un dibujo de una forma que está hecha a base de cuadrados? Una figura formada por un conjunto de cuadrados. Aunque la palabra se compone de cuadro, un cuadro yulo, que es un sufijo para mencionar un diminutivo. Tenemos que proviene de cuatro. Los cuadrados son de cuatro lados y nos da lugar a cuadro, que significa cuadro. Y finalmente, quinquenio. ¿Qué es un quinquenio? ¿Un periodo de cinco años? Un periodo de cinco días. No, de cinco años. Bien. Es de cinco años. Quinquenio viene de quinquenio, que es cinco años, que es año, y el sufijo ío, que significa resultados. Está formado por tres raíces latinas. Aquí estamos concentrándonos un poquito más en la parte del número. Pero como vimos dentro de nuestra pequeña investigación, las palabras vienen de dos o más raíces latinas por lo general. Bien. Por otro lado, los adjetivos numerales ordinales nos sirven para indicar o ubicar un orden. Estos responden a la pregunta ¿en qué puesto o en qué lugar? Por ejemplo, tenemos aquí los siguientes adjetivos ordinales. Primus, secundus, tetius, cuartus, quintus, sextus, séptimus y octavus. Si ustedes forman una fila india, por ejemplo, el que está hasta adelante es el primero, después sigue el segundo, después el tercero y así sucesivamente. A eso nos referimos con los objetivos ordinales. Por lo tanto, si vemos aquí que primus es primero, secundus, ¿qué sería? Segundo, tercero, tercero, cuartos, cuartos, quintus, quinto, sextus, sextus, séptimos, séptimos y octavos. Y finalmente tenemos los adjetivos numerales que son distributivos. Estos nos van a servir para agrupar numéricamente. ¿A qué se refiere con agrupar numéricamente? A conjuntos. ¿Cómo podemos identificar esto respondiendo a la pregunta? ¿De cuántos en cuántos? Y la respuesta normalmente sería de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Y aquí les puse únicamente hasta el cinco. Si tenemos que singuli es de uno en uno, dini sería, por lo tanto, dos en dos, terni, de tres en tres, de cuaterni, de cuatro en cuatro, de quini, de cinco en cinco, también. Bueno, con esto concluimos de ver los adjetivos que son numerales o que están referidos a números. Como vimos, hay muchas palabras que provienen justamente de los números aún cuando siquiera nos estemos refiriendo a algo, por ejemplo, matemático, como la palabra trivial, que no nos hace referencia directamente a un número ni lo utilizamos en un contexto de números, pero que sí proviene del número tres. Bien. También tenemos los pronombres latinos, así como en el español los utilizamos. Vamos a recordar que es un pronombre. La palabra pronombre proviene del latín pro, que significa en lugar de, y nomen o nominis, que significa nombre. Esta es la parte que varía dentro de una oración para sustituir al nombre que está en lugar de. ¿Qué significa esta oración? El objetivo de un pronombre es ser un sustituto. En lugar de que diga, vamos a poner Carla, está utilizando una cartera negra, simplemente quito el nombre propio que es Carla y le pongo un pronombre que normalmente utilizaríamos ella. Ella está utilizando una cartera negra. Los pronombres son sustitutos y eso es realmente igual a como lo utilizamos en el español. Y aquí les voy a presentar cuál es su equivalente en latín. Si quiero decir yo, voy a mencionar ego. Si quiero decir tú, voy a pronunciar prácticamente lo mismo, tú. Él es ile, ella es ila, nosotros no, y vos vosotros es ustedes, es vos. Y el C realmente no lo utiliza. Los pronombres posesivos se refieren a una relación de pertenencia. ¿A quién le pertenece? ¿Qué? Si estoy hablando en primera persona, lo que me pertenece lo voy a expresar como mío. Y si no, estoy hablando en segunda persona como tú y en tercera persona como suyo. Y los equivalentes en plural serían nuestro, vuestro y suyo. ¿Cuál es la palabra que utilizamos para el latín para cada uno de estos? Para mío tengo meus, para tuyo tengo tus, para suyo sus, para nuestro nos ter, para vuestro best ter y para suyo sus. Por ejemplo, decir el título de esta oración, padre nuestro, que en latín es pater noster. Tenemos padre, pater y el nuestro que es noster. Por otro lado, tenemos los pronombres que son demostrativos. Para indicar estas ubicaciones de objetos normalmente nos referimos a la lejanía o cercanía del objeto también. O podemos también clasificarlo diciendo desde el punto de vista del hablante, desde el punto de vista del oyente y desde el punto de vista que está alejado de ambos, tanto del hablante como del oyente. En la primera tablita tenemos desde el punto de vista del hablante o cuando algo está excesivamente cerca y utilizamos este, esta y esto. Este es masculino, como vemos aquí con la M, esta femenino y esto neutral. ¿Cuándo lo utilizamos normalmente? Repito, cuando algo está muy cerca, por ejemplo, ahorita estoy sosteniendo un lápiz y digo este lápiz es de color naranja. Para mencionar este en latín vamos a utilizar la palabra hic, para mencionar esta en latín vamos a pronunciar la palabra gaique y para esto hoc. Bien, en la segunda tabla podemos observar aquellos pronombres demostrativos desde el punto de vista del oyente y eso es normalmente el equivalente al tú cuando trato de demostrar la ubicación de un objeto. Normalmente vamos a utilizar ese, esa y eso. Por ejemplo, es decir, esa silla que está usando carly. Aquí, ya no tengo tan cerca al objeto, está un poquito más distanciado y me refiero a esa. Para decir ese en latín voy a utilizar la palabra iste, para esa ista y para eso istut. Y finalmente tenemos aquellos que no aplican ni al hablante ni al oyente y que nos indican una lejanía más allá de ambos, o sea, mucha distancia. Y normalmente vamos a utilizar los pronombres aquel, aquella o aquello. Como por ejemplo, si estamos en una playa y vemos a lo lejos un barco, lo más seguro es que digamos, aquel barco es de color blanco. No decimos este barco porque el simple hecho de la distancia nos hace cambiar el vocabulario que estamos utilizando. Tenemos pronombres exclusivos de la tercera persona de quien se habla como el, ella y ello que se pronuncian is, ea, id mismo que se pronuncia ipse, misma que se pronuncia ipsa y mismo que se pronuncia ipso. Tenemos el mismo, que aunque suena parecido, tiene una designación diferente de palabras que es idem, la misma que es edem y lo mismo que es idem. Les repito, eso no es para que se memoricen de buenas a primeras, yo sé que son varios componentes, es como enseñarles las palabras equivalentes en inglés y esperar que salgan de la sesión bilingües, pero sí es muy importante ver qué es lo que estamos revisando porque cuando necesitan checar sus materiales para descomponer una palabra y ver de dónde se origina y su significado, puedan encontrarlo de una manera sencilla. Concluimos con relativos e interrogativos, que son estas palabras que utilizamos en oraciones para obtener información, para referirnos a una información específica, que son qué, cuál y quién, ya sea con o sin signos de interrogación, el equivalente a qué, en cualquiera de los casos es cuí, cuál, en cualquiera de los casos es cuí y quién es cuí. Y finalmente, como vimos en la clasificación de los adjetivos, la última categoría es la de los adjetivos, los de los pronombres, perdón, indecinidos. Estos pronombres indecinidos son otros, otro, que es alius, uno de dos, que es alter, cuál de dos, que es uter, ni uno ni otro, que es neuter, uno y otro, que es uterque, uno solo, que es unus, alguno, ulus, solo, solos, y totus se refiere a todo entero. Todos estos son pronombres indefinidos, pero que utilizamos generalmente dentro de nuestros enunciados. ¿Cómo se aplica todo eso en el latín? Aquí les puse un link que nos guía a pronombres, adjetivos, demostrativos, es información adicional. Porque las tablas que yo les puse son un verdadero resumen de todos los pronombres que hay. La realidad es que incluso solo tomando en cuenta, por ejemplo, un demostrativo masculino, tenemos como cinco variaciones y únicamente les diste una. Entonces, de repente, se van a encontrar con algunas oraciones en latín en donde no va a coincidir con esa tablita. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más pronombres de lo que utilizamos nosotros en español. Esto se traduce en frases como por ejemplo, hilo tempor. ¿Qué significa hilo tempor? Aquí nos da que tempus temporis significa tiempos. Tempore viene de tempus temporis, una palabra ya declinada, y significa en aquel tiempo, porque hilo significa aquel. En aquel tiempo. Hilo tempor. Aquí tenemos otra palabra, barbarus, ego, ego, sum, que anemo me intericte. Aquí nos desglosa todas las palabras que contienen esta oración. Y que es aquí, ya porque, nemo, nemonis, nadie, interigo, inteligentelictum, entender. Por ejemplo, nuestra primera frase dice, barbarus, que es el bárbaro, ik, aquí, ego, yo, sum, soy. Que en realidad significa, aquí el bárbaro soy yo, barbarus, ik, ego, sum. Y luego continúa la oración, y a nemo, inteligent. Porque nadie me entiende aquí, ya es porque, nemo, nadie, me, igual es me, inteligent es entiendo. Y finalmente terminamos con, noche te ipsum. Noche proviene de, nos con novinotum, que significa conocer, y te ipsum significa, a ti mismo. Por lo tanto, noche te ipsum, significa, conócete a ti mismo. Frases como, hilo, tempore, y noche te ipsum, son, lo que conocemos como, locuciones. Son frases como, prefabricadas, listas para usar, para quienes no, hablamos de manera fluida, el idioma latín, pero que nos permite, dar mucha información, contenida en una frase, muy pequeñita. Próximamente, en otras sesiones, vamos a ver específicamente, las locuciones. Y finalmente, pues, con esto concluimos, la sesión de, el día de hoy. ¿Qué es lo que vimos? Vamos, estamos viendo, como que el último componente, de las palabras, donde proviene, nuestro español. ya vimos, prefijos, sufijos, infijos, sustantivos, y ahorita, estamos en, adjetivos, estamos viendo, diferentes tipos, de palabras. Ahora, el vocabulario, es muy extenso, no es como, que nos lo vayamos, a memorizar, pero, es importante, distinguir, entre uno y otro, distinguir, entre verbos, entre adjetivos, entre sustantivos, para que cuando podamos ver frases como esta, aun si no lo sabemos de memoria, aun si no lo podemos traducir, solo viéndolos, podamos ir, buscando, indagando, y descomponiendo los enunciados, y creando nuestras propias, traducciones. Bien chicos, vamos a continuar, todavía con adjetivos, la siguiente sesión, y luego vamos a ver, verbos. Por ahora, alguna duda, comentario, observación, con respecto a lo que vivimos hoy, Ninguno maestro. No maestro. Bien. Bueno, la siguiente sesión, pues como, todos los viernes, es Classroom, ya tienen, bueno, su actividad se debe publicar, a las 12, que es cuando comienza, su módulo de Classroom, es un resumen, que tienen que ser, de la unidad número 2, no se vayan a confundir, esto que vimos hoy, ya es unidad número 3, cuando vimos flexión nominal, declinaciones, y alfabeto latino, ahí sí estábamos, en la unidad, número 2, y sobre esos temas, es que tienen que hacer, su pequeño resumen, la idea es de que, pues lo concluyan, dentro del horario de Classroom, así que tampoco estoy esperando, un resumen de 10 hojas, pero sí que pongan, la información clara, y concisa, sobre lo que, vimos, que, que de noche de brujas, hay pendiente, ah, no, es que, si iba a subir, de la sesión pasada, de ayer, ah, sí, sí, todos se los comparto, todos los materiales, se los comparto, si no, ese día, al día siguiente, cuando mucho, pero siempre, los van a, los van a tener, para que los puedan hacer, pues como, de cuántas hojas, cuando menos sea, de una hoja, a la letra, que hemos estado usando, de 12, no me vayan, a poner letra, 36 y media hoja, porque entonces, no escribieron nada, pero pues, lo que, ustedes, les ocupe, su resumen, información, clara, y concisa, si les ocupa, un poquitito menos, de la primera hoja, pero pues escribieron, con claridad y todo, pues está bien, si les abarca o más, pues tampoco, hay ningún problema, mientras no haya sido, nada más, ahí agarré, y copié toda la información, el chiste, es que ustedes, cada uno, haga su resumen, estén pues, dentro de su pensamiento, seleccionen, qué fue lo más importante, de cada tema, o de toda la unidad, en general, bien chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo muestro, ok, denme un minuto, estoy por sacar la lista, bueno, si eso es todo chicos, ya se pueden desconectar, y estamos pendientes, ante cualquier otra duda, en clase, Madra, o sea, es sobre las calificaciones, ¿por qué si, dice 24, y a mí no sabe, que alcance 38, o sea, es un ejemplo, parece, que hubo un problema, del sistema, en el que, en algunas asignaturas, el total, del primer corte, no estaba correcto, entonces, no coincide, pero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, en cualquier asignatura? Agarrar sus hadas, ¿cuántas hadas tienen? Pues no sé, a lo mejor fueron cuatro hadas, en matemáticas, y cada hada de matemáticas, vale 10 puntos, pues sé que debía alcanzar, un máximo, de 40 puntos, de todas maneras, se supone que, por ese error ya se detectó, y se va a volver a enviar, las boletas, para que, pues los papás, también puedan entender, qué pasó ahí, pero, para cuestión de ustedes, que sepan, agarrar sus hadas, ven cuánto valió cada hada, y lo suman, eso es lo que, el máximo que pudieron haber alcanzado. Ok, maestra, gracias. Sí, eso que tú me mencionas, es un error de, el sistema, y se debe de corregir. Ok, maestra, disculpe, igual a mí, en la continuación final, este, no me salía nada, en su materia, de hecho, en varias, no tengo nada, sí, bueno, no sabía que, no sabía que, no sabía que en matemáticas, quedó vacío, no sabía que había pasado, también en alguna, de las mías, pero, es error de sistema, y, lo que yo les compartí, de puntos totales, es lo que ustedes tienen, eso, eso es lo que deben, ok, es que en la final, no me sale ningún contaje, maestra, deben de corregir, tres pasos, maestra, y el de, y el de 16 puntos, es para el segundo corte, sí, se supone que era para el primero, pero pues ya no se alcanzó a entregar, porque las boletas, ya estaban programadas según, y este, entonces sí, si se comparan con otros salones, van a salir más bajos, no es porque estén mal, es porque no han hecho el ADA 6, bueno, más bien porque no se ha subido, en calificación el ADA 6, pero se les va a sumar, en el segundo corte, y no debe haber un único problema, otra cosa, no se espanten, si les dicen no acreditados, porque obviamente, ninguno de ustedes, ha pasado la materia, porque vamos a la mitad, de la asignatura, entonces no han alcanzado, los puntos necesarios, para poder pasar, las asignaturas, eso les puede pasar, en muchas, cuestiones, de que serán como no acreditados, pero no quiere decir, que están reprobados, simple y sencillamente, pues que hasta el segundo corte, hay una cantidad suficiente, de puntos, para aprobar una asignatura, bien chicos, más dudas, no maestra, de hecho, en cinco materias, me sale vacío maestra, deben de volver a enviar, yo ahorita voy a hablar, a la gente, sí, deben de volver a enviar, tu boleta, gracias, de sistema, pues nada, ningún sistema, es perfecto, suelen suceder, estas cosas, pero ustedes paciencia, no, no, no les van a reprobar, ni les van a quitar puntos, simplemente, se va a solucionar, en su momento, bien chicos, pues pueden salir, a la reunión, y estamos pendientes, por classroom, chao maestra, chao maestra, chao maestra, nos vemos, chao maestra, chao maestra,